¡Suscríbete al canal! Luego está el caballo Güellos Robinson y se quedó Julio C. en el último lugar. Los primeros 400 metros del recorrido en 22 segundos y tres quintos. Hay fuerte pelea por la primera posición. Bisquel por fuera desplaza y se viene a la delantera. Dejó en el segundo a Huracán Leo y al caballo Don Walter. Mientras tanto Tanjín mejora por fuera para el tercero. Entran en la recta final. Bisquel, el número 5, está escapado en la punta. En el segundo lugar viene mejorando por la parte anterior Julio C. Y por dentro Orlandito Antonio. Pero Bisquel sacó muchísima ventaja en el primer puesto. 47 en 800. Y les digo adiós, Bisquel. El número 5 en la primera del programa. ¡Ganó Bisquel! Segundo llegó Julio C. Tercero Orlandito Antonio. Cuarto Tianjin. El quinto para el 4 Abuelo Robinson. Después el caballo Don Walter. Y en el último lugar Huracán Leo. ¿Por qué se levanta, por donde se levanta el cuello? ¿Por qué se levanta el cuello? Es desall escrever la multida en el cuello? Luego Period.